Hola angelitos, bienvenidos a este vlog. Extraño poder platicar con ustedes y enseñarles un poco de lo que es mi día a día y pues cómo vamos haciendo las cosas que vamos haciendo, ¿no? Obviamente las cosas tienen que ir creciendo conmigo y ojalá que les guste esta nueva versión de cosas un poco más honestas, con menos cortes, un poco más humanas, para que puedan ver un poco lo que hay detrás de todo lo que hemos vivido este año y lo que he vivido este año. Bueno, pues en enero tuve el primer concierto del año. Y estuvo muy bonito porque fue un teatro del pueblo, así que hubo muchas personas que fueron al show y invité a mi hermano a que cantara conmigo. Después, en enero me fui a Cuba. Y me fui a Cuba a grabar un disco que aún está por salir de boleros. Y fue una gran experiencia que me abrió muchísimo los ojos y tuve esa oportunidad de conocer un lugar a donde nunca había conocido y que me inspirara de una forma que yo no tenía ni idea que me podía inspirar. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Después de Cuba tuve el lanzamiento de mi perfume y lancé tres aromas para diferentes personas y para diferentes cosas y tratamos de hacer lo más inclusivos posible haciendo uno de los perfumes hipoalergénico y haciendo otro de los perfumes para hombres y mujeres lo podrían usar. Estuvo muy bonito eso porque tuve la oportunidad de planear esta fiesta y invité a mis amigos más cercanos del medio a mis amigos más cercanos punto y celebramos esta nueva incursión en una cosa nueva que no tiene nada que ver con la música. Y estuvo muy bonito porque nos asociamos con la asociación Gilberto y tuve la oportunidad de poner mi granita de arena con estos perfumes hechos en México, de manos mexicanas, con diseños mexicanos para todo el mundo y poder ayudar a los mexicanos, pues, qué mejor cosa. Yo creo que los perfumes fueron un jueves el viernes estuve con Matisse en el Auditorio Nacional cantando una canción y el sábado estuve con Jessy y yo y también en el Auditorio Nacional también cantando otra canción. ¡Gracias! 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 Después nos fuimos a la México a hacer promoción para el concierto, el primer concierto de los Aguilar a caballo en la Plaza México que estuvo muy bonita porque yo nunca había entrado a ese lugar y es un lugar lleno de historia, lleno de amor, de tradición, de cultura, de mucha pasión y estuvo muy padre poder ser uno de los primeros artistas en regresar a un lugar tan padre y pues gracias a mi papá porque yo creo que jamás en la vida podría llenar ese lugar sola. Después nos fuimos a España donde tuve la oportunidad de cantarle a la reina en un evento muy importante como representante de México yo fui a cantarle unas canciones y pues me llenó de mucho orgullo poder estar ahí y poder recibir de ella muy bonitos comentarios y más cantando las canciones que canté porque eran canciones que para mí eran muy importantes no solamente por lo difícil que era cantarlas sino también por la historia que hay detrás y la tradición de cantarlas de tantos años. Le vamos a dar una nueva manera a Ángela Vera. Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío ooooh 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 Música 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 Pues yo estaba... ¿Cómo se subió allá arriba? ¿Te das...? ¿En qué momento? Ven, ven, ven Ven, mi amor Tú no, tú, ven acá, ven acá, ya no se peleemos He notado que es medio celoso, Winston Winston es súper celoso Ah, sí, güey, ya, mamá, sí, mamá Gracias Ya viste, qué mal portadores te caen mal, Janet Bueno, lo que estaba diciendo Tuve la oportunidad de irme a París unos días Fue mi primer viaje sola Después, cuando regresé de París Literalmente llegué a decenas de miles de personas Viendo uno de los jaripeos más grandes de México Sino que el más grande del mundo Y para mí fue un sueño O sea, hubo un momento muy especial Que fue cuando mi papá cantó, creo que Miedo Y sale en este caballo blanco Y todo el mundo saca las luces de su celular Y ahí, o sea, fue un momento de lágrimas Porque, pues es como que algo muy difícil Cuando todo el mundo te dice que no puedes, que no puedes, que no puedes Y de repente llegas Y todos estamos conectados con esa energía de música Pues siento que es lo más genuino Después de eso de la Plaza México Llegó Fito Paez A la Ciudad de México Y tuvimos la oportunidad de grabar Brillante sobre el mic Que es la primer colaboración que saqué este año Y pues él, obviamente, amigo y mi papá Cuando nos marcaron para hacer esto de Formar parte de la reedición del amor Después del amor 30 años Después de que salió este disco De un disco que yo ni siquiera había nacido Cuando había salido Y una canción que, pues Tiene muchísimo detrás Que fue una canción que el maestro Fito le escribió a Fabi Pues para mí fue un gran honor Y estábamos en Ciudad de México Y grabamos este video Como si estuviéramos en Un museo De inspiración En donde teníamos fotos de Fabi Teníamos fotos de diferentes cosas importantes Relativas a la canción Que, pues, fue una gran experiencia Poder estar en el mismo cuarto Y en la misma canción Que este gran maestro Fito Paez Después Que tuve que ir A el sacar Y anunciar Mi gira de Piensa en mí Fue mi gira que tuve en junio De boleros, de mariachi Y un poco una colaboración De todo lo que había hecho antes En mi carrera Desde los ocho años Fue como Fue como algo Que hicimos once años Después de mi primer disco Y Y estuvo muy bonito Poder sacar eso Esta nueva gira Que se llama Piensa en mí Mi cuarta gira A mis diecinueve años Una gira que nos tiene muy emocionados En ocho ciudades De mis ocho ciudades favoritas De Estados Unidos Y Me tiene muy contenta Chicos O sea Me siento como niña Llegando a una feria Así que ve todo Y está como de que No manches No manches No manches No, no, no Estoy ilusionada Después Estuve en Los Ángeles Para grabar Un documental Junto A mis amigos De Live Nation Y en ese documental Platiqué un poco de todo Y estuvo bonita La experiencia Porque pues Lo tuve que hacer En inglés Y en español Que fue algo Que pues yo nunca había hecho antes Lo que sí sé Es que Pues si me equivoco Tengo gente que me levanta Yo conozco mi corazón Y yo conozco quien soy Y yo siendo Méxicoamericana Y hablar felizmente español Hablar felizmente inglés Es como un superpoder para mí Estoy cantando clásicos Porque no quiero Que se dejen de escuchar Estas canciones Esto no tiene nada que ver Pero después fui a ver Un concierto de Mana Y estuvo padrísimo Después Tuve en abril Una tardeada En Texcoco Y fue mi primer Palenque Que estuvo Lleno total Pues yo estaba muy nerviosa Yo no sabía Si se iba a llenar Yo no sabía Si iba a haber gente Yo no sabía Cómo iba a reaccionar Fan Projects Básicamente los fans Se ponen de acuerdo Y te hacen una sorpresa Así que empieza el show Y está todo bien Todo bien Todo bien Y de repente En una canción Que es la de Te quiero para mí De repente veo Cómo se empiezan A salir unos carteles Y unas rosas Se empieza a llenar El palenque De puros carteles Que dice Que nunca apaguen tu voz Y para mí Eso fue un momento De los más especiales De mi vida O sea yo Salí En lágrimas No pude terminar De cantar la canción O sea Yo creo que me desafiné Como 28 veces O sea Fue un rollo Muy fuerte Porque Pues Es como que Muchas veces No piensas que la gente Ve lo que te está pasando O como que no No crees que te entiendan Y más cuando Pasan cosas como tan fuertes Como que dices Nadie me entiende Y este rollo Fue como Ok Puede ser que sí me están viendo O sea Puede ser que Que sí saben Qué está pasando Y que sí saben Cómo me siento Y pues En ese momento Me sentí Mucho menos sola Me marcaron Dos semanas Antes de unos premios Que se llaman Los Latin American Music Awards Y Les digo que Dos semanas antes Porque les estoy diciendo Que fue Luego luego Me dijeron Ángela Queremos que cantes Junto a David Bisbal Y queremos que presentes Un premio Para tu padre Que va a recibir El premio de la excelencia De la noche Obviamente dije que sí Pero obviamente Imagínense El aprender Una canción Que no sabía Este Que la canción No la decidimos Hasta bastante tarde De luego El cantar con alguien Como David Bisbal Y Olga Tañón Pues O sea Señorones De la música Y más vocalmente Y luego otra cosa Que va a sonar muy tonta Pero es que yo no veo De lejos Entonces yo decía Cómo voy a poder leer El teleprompter Mis lentes Que traía Y yo decía Mamá se van a burlar De mí Que después Sí salieron muchos memes Pero yo tuve que salir Con lentes Porque yo no podía Leer de lejos ¿No? Entonces Estaría todo eso en la cabeza El día siguiente De los Latin AMS Terminamos Yo te digo Como a las 4 o 5 de la mañana Pero yo a las 8 tenía llamado Para un video Junto a Steve Ayoki Que es la segunda grabación Segunda colaboración Del año Así que voy A grabar este video De una canción De Rocio Durcal Que se llama La gata bajo la lluvia Por razones legales No lo pudimos llamar La gata bajo la lluvia Se tuvo que llamar Invítame un café Pues Fuimos a grabar El video musical En Las Vegas Y yo Con la ojera Hasta abajo Cansadísima Pero bien Que me la pasa Estuve grabando Ese video Que duramos 12 horas Filmando el video De Invítame un café Steve es una gran persona Yo lo admiro muchísimo Y yo no sé Cómo le hace Porque toca Creo que cada dos días Ese mismo día De repente me dice Estivo y Ángela ¿Y qué te parece Si vamos Al Omni Night Club? Porque ahí tiene Una residencia ¿Qué tal si cantas Tu canción Por primera vez Vamos a tomar en cuenta Que tengo 19 años Y yo no puedo entrar A antros en Estados Unidos Pues que hablamos Con la seguridad Del evento Mis papás firmaron No sé qué tantas cosas Yo tuve que ir Con mi pasaporte Para que vieran Tuvieron que quitar Todo el alcohol De los pasillos Del antro Para yo poder entrar Y cantar esta canción Cuando yo les cuento Que estuve en el antro Siete minutos Es mucho Fui Canté la canción Yo nerviosísima Nunca había entrado En un antro En Estados Unidos En mi vida Nunca había hecho Una de esas cosas Jamás Este no sabía Que ponerme Que se ponían En los antros Iba con mi papá Me daba pena O sea yo decía O sea la falta Está muy corta O sea Que va a estar horrible Y Estuvo padrísimo O sea Ese ambiente Estuvo increíble Y canté esta canción Y yo temblaba Pero Nos fue súper cool Hola ¿Qué pasó mi amor? Bueno Después Pues ¿Estás cómodo? Yo creo que sí Vamos a tener Es que Se ve muy extraño Mejor no Bájate Nodal me escribió Tuve la oportunidad De cantar Junto a Alicia Keys Entre Karin y yo El dueto Que hicimos De Betty Jen Lo siento como que Te enseñaba Quien estaba Verdaderamente Ahí para ti Y estoy contenta Y agradecida Porque Hay mucho más amor Que odio Puedo ser para ti Tampoco a Alicia Keys Tampoco a Alicia Keys Gracias por ver el video.